...aspirante a la Secretaría General, las damas tienen un lugar muy especial en este comité, en esta planilla verde. De manera pues que vamos a recibir de manera entusiasta a nuestra aspirante a la Secretaría de Finanzas. Ella está asignada a la Secretaría General de Gobierno. Ella es Sandra Leiva Arrucúa. ¡Gracias! 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 Ahora, ahora un caballero, para la Secretaría de Organización y Propaganda, asignado al Sistema NIF, Carlos Alfredo García Aguirre. ¡Gracias! 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 Para la Secretaría del Interior, Osae. ¡Gracias! 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 Social, asignada actualmente a la Secretaría de Cultura, Lord de Jesús Castillo Gutiérrez. A la Secretaría de Economía, para la Secretaría de Escalafón, actualmente asignada a la Dirección de Protección Civil, ella es Lilia del Carmen Pérez Bautista. Y por supuesto, nuestro aspirante a la Secretaría General, Juan Ignacio Luz Picaricensio. ¡Gracias! 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 ¡Arriba el salvador! ¡Llevan a los 27 ediciones! ¡Gracias! 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 Pase trabajadora, en armonía, en unidad y en convicción, nada es a la fuerza, todo es por la razón y el derecho, Benito Juárez. Pase trabajadora, nosotros, la planilla verde, la planilla de la convicción, la planilla del respeto, vemos y observamos aquí algo muy importante. Nuevamente, la construcción de la mística y la convicción de la base unida, cuando la base trabajadora se une para salvaguardar los derechos de nuestros ámbitos laborales, no va a ser vencida. Ahora, importante que cada uno de nosotros, al presentar nuestras propuestas, nuestros objetivos y crear ambientes de compromiso, fue por dos cosas, por la honestidad y por la transparencia. Nosotros, burócratas unidos, vamos por esta convicción de hacer valer nuestra personalidad, tener esa fortaleza para recibir y estar estructurados a cualquier embate del gobierno. Unidos vamos a soportar y ganaremos, porque la base unida jamás será vencida. En este recorrido, en cada una de las áreas, en los dos complejos y en las zonas regionales, observamos necesidad, abandono. Aquí les digo a la base trabajadora, que nosotros, nosotros tenemos una proyección y una convicción de trabajar todos juntos, porque el compromiso es de todos nosotros. Y nosotros, observamos, observamos esa juventud con ideales y energía de emprender y con toda la experiencia de muchos de los que están aquí, compartiendo esa experiencia laboral, y que van a fortalecer los que van a fortalecer las líneas de aprendizaje y de lucha sindical para los jóvenes. Quiero mencionar algo muy importante. La mayor parte de la base trabajadora son las mujeres, y para nosotros, las mujeres son un principio de orden, de capacidad, de profesionalismo, de lucha. Son unas guerrera, son unas guerreras. Por eso aquí, en esta planilla verde, tenemos a cinco mujeres que tienen el compromiso de salvaguardar los intereses, las prestaciones y los derechos de la base trabajadora. Nosotros, los burócratas unidos, los verdaderos burócratas, estamos aquí porque nos interesa la unidad, el respeto, la inclusión. Pero lo más importante, lo más importante, compañeros, es que nosotros, la clase trabajadora, hagamos valer nuestra personalidad. Vamos a la capacitación, vamos a los compromisos verdaderos de una verdadera convicción sindical. Nosotros, nosotros queremos fuera, los vicios sindicales, queremos fuera la corrupción. No queremos, dentro de las decisiones de cada uno de nosotros, a ningún exsecretario. A ninguno. Son muy claros en esto. Vamos por esta mística. Nosotros, hacemos esto verdaderamente por una situación importante. Estamos haciendo a un lado los egos, hacemos a un lado las vanidades. Ponemos a ustedes la convicción del servicio, la convicción de los resultados, la convicción de que nosotros, con ustedes, vamos a seguir adelante. Esto que observamos, es el inicio de una transformación sindical. Ya no podemos seguir divididos. Vamos por la unidad, compañeros. Y todas las corrientes políticas son bienvenidos. En el ámbito del respeto, la unidad y el compañerismo. La base trabajadora, lo vuelvo a enfatizar. Nosotros, Lili, Pati, Julio, Lor, Isaac, Conchita, Carlos y Sandra, tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar a puertas abiertas. La confianza es la representación del color que traemos puesto, el color verde, la esperanza. Y en esa esperanza tenemos que hacer los lazos fraternos para encontrar la estabilidad al interior de nuestro sindicato. La planilla verde va directo al fruto, en un ámbito de armonía, en un ámbito de respeto, en la unión con todas las mujeres, con todos los jóvenes y con la experiencia de las personas y trabajadores que ya tienen un trayecto laboral bien significativo. A partir de hoy, vamos a crear una nueva historia, que nuestra piedra angular sea precisa. Base trabajadora, vamos por la unidad y la convicción de hacer valer nuestros derechos laborales. ¡Sí se puede, señores! ¡Sí se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede! ¡Sí se puede, si 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 se puede, edición de